... Meteorología emitió una alerta de ceniza en el espacio aéreo uruguayo y por lo tanto todos los vuelos están cancelados. Partidas y arribos. Todos los vuelos se cancelaron aquí en el aeropuerto de Carrasco. En promedio unos 100 vuelos ocurren aquí en este aeropuerto. Solo 5 se llevaron a cabo. El último salió a las 6 de la mañana. Por lo tanto la gente está esperando. Cancelado. Consultar a la compañía. Las letras en rojo señalan claramente cuál es la situación del aeropuerto. A partir de 8 y 20 de la hora de hoy local se contató presencia de ceniza volcánica por parte de Meteorología. Con esta advertencia las compañías decidieron unánimemente cancelar sus vuelos. Y según los pronósticos dados por la dirección de Meteorología la expectativa por el resto del día no sería muy buena dado que la nube de ceniza volcánica se estaría desplazando hacia el norte de Brasil cubriendo amplia zona del territorio nacional. ¿Qué quiere decir no sería muy buena que seguramente no haya vuelos en el día de hoy? Y si se cumplen los pronósticos dados de acuerdo al desplazamiento de la nube volcánica estaríamos el resto del día sin actividad. Si las condiciones mejoran estos vuelos comenzarán a cubrirse mañana en la medida que las compañías tengan la capacidad para trasladar a sus pasajeros. Al no tener certeza de cuándo esta situación mejoraría o sea es difícil pronosticar en qué momento van a volar. También hay vuelos que vienen hacia Montevideo que han sido alternados en otros países. El caso de América en el día de hoy está alternando en Santiago de Chile porque esa zona estaría un poco más libre de la ceniza volcánica. Volar con ceniza volcánica del espacio aéreo puede llegar a ser muy peligroso. La ceniza volcánica no era algo normal hasta hace unos años atrás aunque existía ahora sí existe más y las compañías tienen un protocolo y aparte afecta a los motores de manera muy especial. Cualquier aeronave si agarra ceniza puede apagar el motor.